Yo era militar realmente, en verdad. Y me cancelan en Ohio, que fue un justamente, yo quiero que usted vea realmente. Yo no quiero hacer lo mal hecho, yo no quiero matar a una gente, porque yo quiero mantener a mi hijo bien, y mire la situación del hijo mío, en verdad. Tú el que está viendo esto, Capricornio, a los Fokers, que va a ver esto, en verdad, que yo sé que lo van a ver, que den ayuda, y el que puede ir afuera también, que den una ayuda. El nombre mío es Francisco Alberto Paulino. Yo lo que tengo que decirle, que yo quiero dementir eso que él está diciendo, que ese niño es hijo de él. El niño sí tiene el problema de microcefalia, pero yo lo que quiero es que todo el mundo entienda que eso no es hijo de él, es hijo mío. Quiero decirle que no le den ningún tipo de ayuda, porque ya él está utilizando a mi niño para beneficiarse de él, un hombre que yo no lo conozco. Yo tengo una pensión, mira, yo pago una pensión todos los meses, mira al aire. Yo pago una pensión del niño todos los meses. Entonces yo lo que tengo que decir es, que yo no tengo que ver con que él quiera beneficiarse del niño mío sin yo conocer a esa persona, porque él está diciendo en unos videos que es un niño. ¿Con quién vive el niño? El niño vive con la madre. ¿Qué tú le pides a las autoridades? No, que Tomás Cáceres tenga el asunto, porque yo no conozco a ese hombre y ese hombre sale pidiendo una ayuda con el hijo mío. Aquí yo tengo toda la factura de todos los meses de la pensión, como prueba de que yo mantengo a mi hijo. O sea, que mi hijo no tiene la necesidad de que nadie salga a pedir a nombre de él. No he tenido la necesidad de yo salir a pedir del niño, porque yo lo mantengo. Yo lo que quiero es que él no utilice a mi niño para que le cojan pena y lo reintegre, porque él tiene que resolver su problema a él, pero no coge el niño mío para que le cojan pena. ¿Qué es lo que le pides a las autoridades?